Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Venimos desarrollando políticas públicas a lo largo y ancho de nuestra nación paraguaya. En coordinación con distintas instituciones del Estado y principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería, donde se han dado resultados importantes de llevar adelante proyectos en forma conjunta y eso va a permitir fortalecer el sector productivo, principalmente la agricultura familiar campesina que necesita nuestra nación, el mayor apoyo del gobierno nacional. Así también como otras instituciones como el Banco Nacional de Fomento, con quien trabajamos en forma coordinada, el IPTA y otras instituciones principalmente que conforman el CIGES. En esta ocasión queremos presentar las acciones del gobierno nacional, del gobierno de la gente, a través del Crédito Agrícola de Habilitación, con el firme compromiso de impulsar el desarrollo económico del país y el bienestar de más compatriota. El Crédito Agrícola de Habilitación brinda servicio a través de sus 80 puntos de atenciones localizados a lo largo del territorio nacional, cumpliendo así con el rol del Estado de llegar con servicios públicos a más sectores, especialmente a aquellos más vulnerables. En el presente año estaremos cerrando el ejercicio fiscales con la entrega de 50.000 créditos a familias, llegando de esta manera a entregar más de 208.000 créditos desde el inicio de nuestra administración. En este mismo sentido, iniciamos esta gestión con un monto total de 315.000 millones de guaraníes desembolsados en diciembre del 2018 y culminando este 2022 con más de 482.000 millones de guaraníes. Esto, lo que va del año, lo que significa un aumento en un 53% en los niveles de desembolso. Teniendo presencia en todos los departamentos del país, distribuimos la llegada de los servicios crediticios en forma proporcional a la cantidad de finca de cada departamento. Esto es importante destacar porque nos reclaman muchas veces por qué Itapúa, de repente por qué otro departamento, y es por la cantidad de finca que tiene cada departamento. En nuestra misión de apoyar el fortalecimiento de nuestros clientes, aplicamos políticas de crecimiento graduado, de los mismos los que se ven reflejados en el aumento del promedio de crédito por persona, el cual en el 2018 asciende a poco más de 6.990.000 guaraníes, llegando hoy día a un monto promedio de 9.640.000 guaraníes, lo que significa que los clientes a través del crédito van empoderándose y desarrollándose. Todo esto permite que la cartera de crédito se encuentre hoy en un 885.000 millones de guaraníes, lo que significa un aumento del 58% en comparación al nivel del 2018, que fueron aproximadamente 540.000 millones. Otro punto que creemos muy importante señalar es que las cobranzas y recuperaciones de los préstamos han aumentado anualmente durante los últimos ejercicios fiscales, y a pesar de los difíciles momentos atravesados en el aspecto sanitario, económico o social, hemos logrado un 70% de incremento de los ingresos acumulados en este periodo de gobierno. Y en lo que respecta a este año, llevamos la recuperación del 96% de los créditos exigibles, lo que refleja el trabajo institucional en la calidad de la colocación y el compromiso y confianza del sector hacia nosotros. No menos importante es que, atendiendo las dificultades que han pasado muchos clientes, principalmente por el efecto adverso del ambiente, solo en este año hemos dado un alivio financiero a través de la aprobación del refinanciamiento y reestructuración de deudas por más de 65.000 millones de guaraníes. En razón a todo esto, afirmamos que el gobierno nacional ha realizado todos los esfuerzos y acciones de manera a apoyar al sector productivo, lo que se ve reflejado en el crecimiento continuo en la cantidad de créditos y clientes, montos desembolsados, promedios por cliente y niveles de recuperación, como pueden ver en esta imagen. Entendemos que las cifras y los resultados financieros son importantes, pero más que números queremos presentar un balance social, pues somos una institución que impulsa el desarrollo buscando la inclusión financiera de más sectores, especialmente al sector de la agricultura familiar campesina, a los emprendedores y a los micro y pequeñas empresas. Es importante destacar en este punto que el 90% de nuestra cartera está destinada al sector agropecuario. Actualmente asistimos a 92.000 familias e indirectamente a 400.000 personas de todo el país, llegando a zonas muy alejadas y de difícil acceso, lugares donde somos la única institución financiera presente, pero esto no constituye un obstáculo, pues contribuir en el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de más compatriota es el combustible de nuestro esfuerzo. Gracias. Gracias. Gracias.